¿Se salió de aquí? Se ve que bajó su carro con el árbol 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 Pues otro más adelante Hola, ¿qué tal la gente que nos sigue a través de Al aire con la Mixteca? Pues estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de este medio, nos dedicamos justamente sobre la carretera federal Izúcar de Matamoros, Atlixco a la altura de lo que es la comunidad de La Galaza, donde se reportó pues lamentablemente un accidente este, al parecer todo está bien este, vemos que hay mucho movimiento en esta zona está también el director de Vialidad, es una pues parece un vehículo color rojo, guinda con placas del estado de Puebla y bueno nos comentan que pues era una mujer quien al parecer perdió el control del volante y terminó por salirse aquí en frente justamente en frente de la cancha de la Galaza y en los pasos del deportivo y bueno nos comentan que hubo una persona lesionada que en estos momentos pues obviamente está siendo atendida